Con el ministro de defensa Luis Lara a la cabeza y el embajador de Estados Unidos Michael Fitzpatrick en Quito, se trabaja en una agenda bilateral de apoyo en la lucha contra el crimen organizado y otras amenazas latentes en el hemisferio occidental. En el primero de dos días de reunión bilateral, Lara destacó el apoyo para el fortalecimiento de las capacidades de respuesta en Ecuador. El proceso implica el fortalecimiento de las capacidades del ejército, marina y fuerza aérea. Pero el apoyo no solo se centrará en la lucha contra el crimen y las amenazas a la seguridad nacional. El subsecretario adjunto de defensa para los asuntos del hemisferio occidental, Daniel Erikson, se refirió a la inminente llegada del fenómeno del niño. Profundizar nuestra cooperación en temas de defensa, temas de cambio climático y también las nuevas amenazas en temas de ciber. Como parte de esta cooperación de Estados Unidos se conoció que habrá una primera donación de drones equipados para el uso de las fuerzas armadas en su propósito de dar frente a la inseguridad en el país. Es evidente que las actividades ilícitas del narcotráfico, el crimen transnacional y el terrorismo, así como los delitos conexos, como el tráfico de armas, el lavado de activos, la minería ilegal, la trata de personas, constituyen amenazas muy graves para la estabilidad política de los estados. Al cierre de esta cita se firmará un memorando de entendimiento para garantizar la cooperación mutua y la concreción de ofertas de apoyo, mientras el gobierno trabaja en la elaboración de políticas públicas en temas de defensa, algo que será presentado en los próximos días.